Arrestan a responsable de muerte en Nevería, la Michoacana. Un hombre fue apuñalado por un desconocido en el suroeste de la ciudad. Se reporta el quinto homicidio en lo que va del año en Little Rock. Y la implementación de Microchip será obligatorio para mascotas aquí en la capital. Esto y más en su noticiero digital, La Opinión. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saluda Nahum Domínguez. Este día comenzamos con la noticia del arresto de un hombre de 39 años de edad con referencia al tiroteo del pasado martes dentro de la nevería Michoacana de Lirorro. El acusado dijo que actuó en defensa propia, pero las autoridades le están acusando de asesinato en segundo grado. Veamos la nota. El pasado martes por la tarde, dos hombres protagonizaron una pelea con un arma de fuego dentro de una nevería ubicada sobre Baseline Road. Después de luchar por el arma, ambos sujetos salieron heridos. Así también por lo menos cuatro personas más que se encontraban en el lugar. Uno de ellos falleció debido a la gravedad de las lesiones. La policía dijo que el oxiso fue identificado como Justin Foster, de 31 años de edad. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Ahmad Salam realizando primeros auxilios sobre Foster y dijo a las autoridades que todo fue en defensa propia. Salam también tenía una herida de bala en el abdomen y fue llevado a un hospital del área. Las otras personas, todas hispanas, que resultaron también con heridas menores, fueron llevadas a otro hospital cercano. Después de ser dado de alta del hospital, el acusado fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Pulaski con el cargo de asesinato en segundo grado y tiene una fianza de 500 mil dólares. Hasta el momento, las autoridades no han dado una versión oficial sobre por qué los hombres se encontraban peleando por el arma. En otra información, roban a un hombre de 45 años mientras ponía gasolina a su vehículo en un negocio sobre John Battle Road. La víctima dijo que un sujeto lo agarró del cuello y lo golpeó en la cara después que le dijo que no tenía dinero para darle. El lunes al mediodía, un hombre hispano de 45 años dijo que se encontraba poniendo gasolina a su vehículo en la pompa número 3 de una gasolinera de John Battle Road cuando un sujeto se le acercó para pedirle dinero. Cuando la víctima le dijo que no tenía, el sospechoso lo agarró del cuello y lo golpeó en la cara para robarle su teléfono celular. Después, el ladrón se subió a un vehículo descrito como un impala color gris donde lo esperaba otro sujeto. Las autoridades dieron una alerta para buscar al sospechoso y al vehículo antes descrito, pero sin ningún resultado positivo. La víctima dijo que el ladrón no llevaba un arma de fuego al momento del robo. En otros asuntos, la policía de Leorock está investigando un homicidio que se reportó el pasado miércoles sobre la calle 29 a eso de las 7 de la noche. Con esta muerte, los homicidios en Ciudad Capital ascienden a 5 en lo que va de este año nuevo. A eso de las 7 y 30 de la noche, oficiales que patrullaban la zona de la calle 29 fueron alertados sobre disparos que fueron escuchados en el área. Varias patrullas llegaron a la zona y comenzaron a revisar encontrando a un hombre afroamericano de 43 años ya sin vida. El oxiso fue identificado como Willie Carr, quien habría recibido más de un disparo. Durante la investigación, se determinó que los disparos habrían sido captados por el nuevo sistema llamado Shotspotter, el cual localiza el lugar de donde se hace exactamente un disparo. El cuerpo del hombre fue llevado a medicina legal para una autopsia y el personal de la escena del crimen fue llamado para realizar la investigación correspondiente. Este es el quinto homicidio reportado en este año nuevo en Ciudad Capital. No hay arrestos en este incidente. Continuando con los tiroteos en Little Rock, una persona resultó herida en una balacera ocurrida en la madrugada del martes 22 de enero sobre la calle Guided Spring Road. Después que dos sujetos terminaron en pleito debido a una disputa de un juego de cartas. La víctima recibió por lo menos dos disparos, uno en su pierna y el otro en su brazo. En un hospital del área fue encontrado un hombre de 33 años de edad con dos heridas de bala, una en su brazo izquierdo y la otra en su pierna derecha. La víctima dijo que se encontraba jugando blackjack junto con otro individuo dentro de un negocio ubicado en la dirección 6922 Guided Spring Road. El hombre dijo que le ganó todo el dinero a su contrincante, lo que ocasionó el enfado del perdedor. Entonces comenzó a forcejear con la víctima para luego golpearlo y dispararle. La víctima logró salir huyendo del lugar en un vehículo a cura color rojo hacia un hospital del área. Las autoridades llegaron al lugar para revisar y buscar por el sospechoso pero no lo encontraron. Lastimosamente para la víctima hay una orden de arresto en su contra la cual será procesada e inmediatamente se le dé el alta del hospital. No se reportaron más heridos en este tiroteo. En otras noticias, el pasado lunes por la tarde se reportó una agresión con arma blanca a un hombre de 28 años de edad quien fue apuñalado cerca de las calles Doyle Spring Road y Scott Hamilton Road. Las autoridades aún no saben quién fue el agresor que perpetuó el hecho. El lunes a eso de las 6 de la tarde, un hombre hispano de 28 años de edad y de residencia en la calle Doyle Spring Road fue internado en un hospital del área luego que fue apuñalado en el abdomen por un desconocido. Un oficial del sheriff del condado de Pulaski detuvo una camioneta Chevy Silverado que se conducía erráticamente por la carretera. Cuando el agente hizo contacto con los tripulantes, un hombre hispano de 30 años le dijo que su amigo había sido atacado y lo estaba llevando a un hospital. Entonces una ambulancia recogió al herido y lo llevó a un nosocomio. Debido a la gravedad de su herida, la víctima no pudo dar detalles de lo sucedido. En cambio, el otro hombre dijo que vio cuando la víctima se le acercaba tomándose su estómago sangrando. El hombre subió a su vehículo al herido y lo comenzó a transportar en busca de ayuda médica cuando fue detenido por el oficial del sheriff. Aún no se sabe el lugar exacto donde fue que el incidente ocurrió. Al final de esta nota, no había restos en este incidente. Cambiando de tema, implantación de microchips a perros y gatos será un requisito por parte de la ciudad de Liorro antes de poner a una mascota en adopción. La Villa de Animales del Ayuntamiento dijo que a partir de ahora los animales tendrán que poseer el chip antes de ser entregados a otras personas. Se estima que el costo de este sistema sería entre $8,000 y $10,000 dólares. Un poco más de 1,600 animales se les implantarán los microchips durante este año. Así lo informó Tracy Rourke, gerente de la Villa de Animal de Liorro. Rourke dijo que se asegurarán que todos los animales que sean adoptados tengan un microchip el cual servirá para reunirlos más rápido con sus dueños. De acuerdo a cifras oficiales, en el año 2018 aproximadamente 4,100 animales fueron rescatados por la ciudad y solamente 395 de ellos fueron reclamados por sus dueños. El costo del programa sería de unos $10,000 dólares y la financiación de este dinero es hecha por una organización sin fines de lucro que ayuda a que el albergue animal siga atendiendo a los peludos. El Departamento de Policía de North Little Rock pide la ayuda de la comunidad para dar con la siguiente sospechosa a quien se le está acusando de sacar dinero de diferentes cajeros automáticos del área de la ciudad usando tarjetas de crédito robadas. Cualquier información que puede identificar a la sospechosa puede llamar anónimamente al teléfono 501-791-8608. El Departamento de Policía de la ciudad de Canway pide a la comunidad la ayuda para identificar a los siguientes ladrones que robaron a mano armada las tiendas Fred's sobre la calle Morningside y Dollar General de la calle Day World. Ambos robos se realizaron en la víspera de fin de año. Cualquier información puede llamar al teléfono 501-450-6130. Y en temas de farándula, el grupo de corridos Los Inquietos del Norte en su tour La Desvelada se está presentando en Little Rock el próximo sábado 26 de enero donde estarán deleitando a toda su fanaticada con sus temas más prendidos. Aprovechando el momento quisieron hacer una invitación especial para todos ustedes. El grupo también se estará presentando el viernes 25 en la ciudad de Nashville, Tennessee y el domingo 27 en la ciudad de Lexington, Kentucky. Cambiemos de tema. Una banda de ladrones que se conduce en dos vehículos está rondando la ciudad de Little Rock y las autoridades están en busca de pistas que puedan dar con su paradero. Paradero. El negocio que los sospechosos robaron por última vez fue un Family Dollar sobre la Baseline Road. Veamos la nota. Aproximadamente a las 6 de la tarde del pasado sábado, varias patrullas de policía fueron enviadas a la tienda Family Dollar que se encuentra ubicado en la dirección 3500 Baseline Road con referencia a un robo agravado. Los testigos dijeron a los oficiales que por lo menos 5 personas entraron a la tienda para amenazar a un empleado y luego robar mercadería. De acuerdo a las autoridades, el modo operando de esta banda es el siguiente. Se dividen en dos grupos y se conducen en dos vehículos. El primer grupo de dos ladrones entra primero al negocio. Luego, un poco después, entra el segundo grupo de tres personas. El primer grupo es el que hace contacto con el empleado para amenazarlo y le da instrucciones precisas de lo que debe de hacer. Mientras tanto, los otros ladrones comienzan a llenar los carros de mercadería y luego salen del lugar a sus vehículos. El robo al Family Dollar no se sabe con exactitud la cantidad robada en mercadería. Lo que sí aseguraron las autoridades fue que el último ladrón no pudo sacar dos carritos llenos de detergentes para lavar ropa y tuvo que salir huyendo del lugar con rumbo a la calle Baseline Road. Hasta el momento, no se han hecho arrestos. Un accidente de tránsito se reportó el martes al mediodía donde un vehículo se salió de la calle Baseline Road a la altura de Victoria Drive. En el lugar se hizo presente agente del Departamento de Policía de Little Rock, paramédicos y cuerpos de bomberos de la ciudad. El vehículo habría sufrido daños menores en la parte frontal izquierda y no se reportaron heridos de gravedad. Saludos a nuestros lectores que cada semana buscan la edición impresa del periódico La Opinión, que es totalmente gratis. Esperamos haberles informado como usted se merece. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Muy buenas noches. U Auto Sales U Auto Sales le ofrece una variedad de carros y trocas. Si no lo tenemos, se lo conseguimos. Ahora con mecánica general y pintura. Aceptamos las notificaciones de su país y nosotros financiamos. Llámenos al 501-256-2633. U Auto Sales La Bellas Entertainment presenta Sábado 26 de Enero En el Clear Channel Metroplex de Arkansas Llegan en su tour gracias al creador La fica bien acelerada Parece que traen el demonio de ellos Los Inquietos del Norte Le echaré muchas ganas, voy a salir adelante Los Inquietos del Norte Que abrieron las puertas del infierno Los Inquietos del Norte Agradecido con el de arriba Primero el de más arriba Actuación especial de Philly y sus aliados Soy rojo, ni soy verde Estoy bien relacionado Además, novilleros del norte Diez mil ochocientos colonel Glen Road Little Rock, Arkansas Los Inquietos del Norte Ayer a las tres de la tarde Los primeros doscientos boletos Solo cuarenta dólares en lugares de costumbre Más informes al 501-541-6072 Los Inquietos Halil Films Ofrece los servicios de fotografía y video profesional Para todo evento social Para reservaciones Llámeles al 501-766-2858 Porque recordar es volver a vivir ¿Quién lo hizo? El butler lo hizo Tenemos sets de colchones Comenzando a doscientos ochenta y ocho Y sets de recámara De cuatro piezas A trescientos cuarenta y ocho Tenemos literas Comenzando a uno ochenta y ocho Y colchones Comenzando a ochenta y ocho Tenemos juegos de sala Comenzando a trescientos ochenta y ocho Y juegos de mesas de sala A ochenta y ocho Tenemos juegos de comedor De cinco piezas Comenzando a solo Uno ochenta y ocho No verificación de crédito Llámanos al 501-562-8333 O visítenos en el 4320 South University Avenue